Te estábamos preguntando que a las tres semanas de operada ya andabas bailando y brincando. En el teatro, se oí una descarada, ¿verdad? ¡Qué bárbara! Pero fíjate que me sentía muy bien, la verdad es que me operé, ya sabes que me saqué la matriz y las trompas del falopio, porque fui con el ginecólogo y me hace el examen y me dice, ¿tenías dos años de no venir? ¡Claro que no, doctor! Yo vengo cada año, pero con la pandemia. Y creo que a todo el mundo se nos barrió cosas tan importantes, ¿no? Porque yo siempre soy de las que me hago la mamografía y el papá Nicolau, pues, con cierta regularidad. Y en efecto, entonces me dicen, no, veo algo en tu matriz, tenía una endiometriosis. Yo no tenía efectos de nada porque hay mujeres que con eso tienen como sangrados, pero a mí nunca me dio nada. Pero me dijo el doctor, te tienes que operar. Digo, doctora, ¿a qué hora? Estoy con el teatro y con la novela y con no sé cuánto. Entonces aproveché las vacaciones que no tuve y el primero de enero me operé, no había nadie en el hospital, parecía que era mi hospital privado. O sea, iniciaste el año con la operación. Inicié el año con la operación. Y el 2 de enero, pues, ya me paré, me bañé y me salí del hospital. ¿Aquí te operaste o en cosas? Aquí, en el hospital Ángeles. Me operaron muy bueno los doctores, gracias. Mi doctor Gaviño, que es mi ginecólogo de toda la vida. Y bien, y ya me fui, pues, más o menos a descansar. Sí me bajaba al segundo día a caminar, pero me ponía, pues, una fajita cómoda, porque recién operada tampoco te puedes fajar muy fuerte. Pero sí la fajita me ha ayudado para el teatro, por ejemplo, que me pongo una muy delgadita, pero sí me ayuda porque, pues, si brinco y si salto y luego sientes una molestita por ahí, ¿verdad? Pero dolor nunca. Aquí estamos, Maxine. Oye, pues, muy guapa, como siempre. Gracias. La verdad. Y te preguntaba yo si haces dieta. Fíjate que no, yo no soy de hacer dietas. Yo creo que uno tiene que tener como una dieta, porque dieta no es como pasar hambres. No. Hay gente que hace dieta para bajar de peso, pero sí como de mantener hábitos. Lo que sí he hecho toda mi vida, o sea, yo me como mi salmón, porque me gusta mucho el salmón, me gusta mucho el pescado. Como poca carne, pero como carne de vez en cuando. Ensaladas, sopitas, porque eso ya lo aprendí en México y como mi sopita todos los días. Pero, este, lo que sí nunca permito es subir más de tres kilos. O sea, ¿comes pan, tortillas, dulces? Mira, pan no como. La verdad, pan no, pero sí me como una tortilla en el desayuno. Sí. Como una quesadilla con unos huevitos. Ándale. Una, nada más. No soy de las que se atiborra con tres. No, no, no. ¿Verdad? O cuatro, no. No, me como una. Y cuando voy a comer tacos, digamos, a veces me como una tortilla y al resto me como las lechugas con carne. Ah. Y ahí hago mi trampita, ¿no? De estar equilibrando, porque luego sí me como mi postre. Ah. Pero tengo una genética espléndida. La verdad es que te puedo decir que en la pandemia, como todo el mundo, me tiré a la calle, comí de todo y no subí de peso. Fíjate. Y comía de todo y pasteles y ya, ¿qué comeremos? Y dulces y un desastre. Pero no subí de peso y ahí es como cuando dije, no, mi genética es... Es buenísima. Es buenísima. Oye, ¿y es bueno dormir con faja? Es muy bueno dormir con faja. Bueno, yo ahora he dormido con un pantalón que tiene como una fajita arriba. Una parte que ya sabes que estoy vendiendo fajas. Oye, ¿y nos cuáles? Son maravillosas. Y yo sí las recomiendo porque sí te olman el cuerpo. O sea, bueno, ya sabes, el trasero te lo levantan que es una maravilla. No me digas. O sea, te lo ponen aquí que dices, bueno, ya, gracias. Es como lo debo de tener. Pero aparte te comprime el estómago. Te comprime el estómago y te ayuda, por ejemplo, si estás haciendo dieta, desplaza la grasa y te olma. Porque cuando la gente hace dieta, el cuerpo tira grasa, pero quedas como desarmada, ¿no? Sí. Y si te pone la fajita, pues te va hormando y va desplazando la grasa y va dando forma. Pero qué difícil es los primeros días. Sí. Porque sientes que te asfixias, no sabes cuánto tiempo la tienes que traer. Es complicado. Pues lo importante es tratar de traerla todo el tiempo que puedas. Oye, te hiciste mucho, Maribel, porque la gente pensamos que te la pasa en el gimnasio para tener ese cuerpo. No, pues imagínate, ahorita tengo exactamente como tres meses de no ir al gimnasio porque con la operación y antes de la operación, bueno, tenía la novela, el teatro. En el teatro me muevo mucho porque bailo y brinco y corro por todo el escenario, bajo escaleras, bueno, bastante. Y luego entrenaba un poco en el camerino. Ahora no, no he podido por la operación. Pero en el teatro pues me tiro y hago abdominales, hago sentadillas, todo sin peso. Oye, ¿qué piensas, por ejemplo? ¿Has escuchado que siempre dicen que tú tienes pacto con el diablo? Mi ángel lo he escuchado cien veces de todos los comunicadores de la prensa hasta de tus propias compañeras. ¿Qué opinas? Yo digo que tienes pacto con Dorian Gray porque qué bárbara. Qué bárbara, los años pasan por encima y pasan como un tren. Y eso no exonera a nadie. Pero bueno, yo agradezco los comentarios tan lindos que siempre me hacen y me siento como rara, comprometida con esos comentarios. Digo, no, por favor, si no es verdad, todo pasa por encima. Pero se agradece. Yo creo que hay que llevar los años con dignidad. Yo siempre he visto a Maxine y me parece una extraordinaria exponente de su edad. Gracias. O sea, que no nos veamos más jóvenes, pero sí que digan, qué bien lleva la edad. Exacto. ¿No? Pero bueno, es que cada vez que te vemos en algún traje de baño o en algún vestido decimos, ¿qué hace Maribel? Es que tú rejuveneces. Sí, es cierto, Maribel. Ojalá de la buena. Sí, bueno. Pero sí trato de mantener y me gusta, pues sí, a mí me encanta verme bien. Soy muy, yo creo que soy muy femenina, no diría coqueta, pero sí soy coquetona en el sentido, no porque coqueteo con los hombres, sino porque en la misma casa no soy de las que andan con la cara lavada. O sea, no me gusta que mi marido me vea en facha. Yo me pinto mi boca, si voy a ir a desayunar con la boca pintada, con chapitas, me pongo mis cremas, mi protector solar y trato de gustarme, de verme bonita y luego dejarme canas por ningún motivo. Primero muerta y sencilla. Sí, sí, hay mujeres que les queda muy lindo eso de las canas, pero es pocas, ¿eh? Sí, pocas. Pero trabajar también ayuda, ¿no? Sí, yo creo que trabajar ayuda. Siempre tener ilusiones. No es necesario trabajar. Estar enamorada de la vida, levantarte, darle gracias a Dios, salir a la calle pues con una sonrisa, hacerle la vida amable a alguien que no se lo esperaba. No, como Adame. Es como Adame. No, como Adame. ¿Qué dices de Adame? De todo lo que se ha enfrentado, el que es amigo tuyo. Adame, yo lo quiero mucho porque hicimos una película con Edith González. Sí. Y ahí lo, pues estuvimos un mes todos en una locación, entonces lo traté mucho. Y por cierto que en esa época andaba yo con Joan y lo tratamos mucho y era, pues me parece un tipazo, un hombre tan talentoso, tan guapo y yo no me puedo meter en su vida personal, nada más desearle que Dios lo acompañe, que Dios lo proteja. Pero lo mandaste a tomar terapia, lo mandaste a tomar terapia y que lo hace. Eso, o sea, yo no me voy a meter en problemas con Adame. Eso alguien lo dijo ahí, ¿quién sabe? Ahí está la entrevista. Yo no dije eso, solo dije que Dios lo acompañe, que Dios me lo proteja. Todos necesitamos terapia, pero autoterapiarnos. Claro. O sea, porque a veces es verdad que uno se tiene que autoterapiar y decir, no, no, tengo que estar positivo. La estoy obligando. Tengo que, nosotros como artistas estamos muy expuestos también, porque la gente luego te quiere provocar. Tanto en las redes como en la calle, ¿no? Entonces, yo lo que siempre he dicho es, siempre hay que contar 10 antes de contestar. Exacto. O sea, uno aquí como con ustedes, con la prensa, luego te hacen preguntas que uno dice, corte, corte, respiro, pero no se puede cortar. Sin manejar la ira, es complicado. Es como pensar que voy a contestar, respira y contesta. Bueno, vámonos a corte comercial, ahorita volvemos.